El Departamento de Justicia presentó este lunes una solicitud ante una Corte Federal de Apelaciones para bloquear el fallo del pasado viernes de un juez tejano que pone en peligro el acceso en todo el país a una píldora abortiva clave, la MIFE Pristona. La Administración Biden solicita a la Quinta Corte de Apelaciones que suspenda el dictamen del juez federal Matthew Carlson-Marick, designado por el expresidente Donald Trump, para permitir que el caso sea tramitado en el proceso de apelación. La Administración Federal de Medicinas y Alimentos, conocida como la FDA por sus siglas en inglés, aprobó la MIFE Pristona en el año 2000 para interrumpir embarazos de hasta siete semanas. En el año 2016, la agencia amplió esa regulación para permitir su uso en embarazos de hasta diez semanas y esta se usa en combinación con un segundo fármaco conocido con el nombre de misoprostol.